hola familia miren venimos a una target miren lo que nos acabamos de encontrar miren aquí estaba así colgadita yo no lo vamos a llevar este claro la combi ah está este está toda la serie vamos a ver a ver si está en el port o mire está el port así vamos a llevar el port vamos a llevar a combi de esto no tenemos nada más que el puro mercedes que lo agarró lo trae en una tienda también no que suerte nos salió la chida miren llevamos el bmw también y en básicos en básicos nos vamos a llevar y me encontré no sé si me voy a llevar este me estoy pensando pero de que me voy a llevar como llevar el dendly una variante me gusta mucho me voy a llevar este mazo mazo me gusta mucho el el casting hola y me voy a llevar este este jaguar ahorita vamos a ver que más encontramos vamos a ver más coca si me gusta si me gusta me agarra ok si si esto me voy a llevar estos y voy a echar la otra chacadita a ver que más agarramos miren aquí están oh miren este este esos también esos no miren Realmente nos vemos este Y el Knight Rider También no me gusta mucho Knight Rider, pero A ver, ahorita vemos si nos lo llevamos Ahí está lo de Thundercats Vamos a ver que hay aquí arriba Uy, están saliendo Las joyitas Miren este El Skyline Nissan Nos acabamos de encontrar La chida Este ya es un premium Como saben Este ya es un premium Y este ya es otro Otro nivel económico Entonces si pues aquí en lo básico No hay mucho, miren están los Que son los Batman Hay mucho Batman Ahorita estoy buscando el nuevo Batman que salió Miren ahí está La motocicleta Por acá Aquí hay una Troquita Una Raptor Esta ya la tenemos Miren De ahí no hay mucho No hay mucho básico Pero miren Este tiene el Tiene el cartón muy dañado No sé si me lo voy a llevar Pero pues Es que es una Muy buena pieza Entonces ahorita vamos a ver A ver si lo encontramos Vamos a seguir chequeando Está lo de los Thundercats Mira Mira A ver si Sigue volviendo Si Los cambian de color Están buenos Están hinchidos De este carro Mira el Viper Que nada El Viper Mi hermano Se va a llevar estos A ver si le gustan Los de color Cambias de color Miren El audio así O son para mi sobrino Y vamos a hacer el video Para mi sobrino Como caminos Miren Está bien chido Nos acabamos de encontrar La chida Estamos un Un poquito lejos Casi a una hora De la casa Y miren Por eso siempre es bueno Salir Lejos Porque hay gente que No colecciona O sea En cada lado En cada espacio Coleccionan Los coleccionistas Son muy variables Entonces Lo que no encuentras En un lado Lo encuentras en otro Y la verdad Que en domingo Yo casi no No me gusta ir de cacería Porque es cuando Menos cosas hay Por mi zona En matchbox Pues no No hay nada En matchbox En micromachines Pues lo mismo De siempre Si Ya todo esto Ya Ya está Entonces No sé A ver si nos llevamos estos Lo estoy viendo Es que está muy dañado El cartón Pero la pieza Está muy bonita Si no A lo mejor La llevamos para destacar Y aquí Aquí de Mayore Están las combis Que ya tenemos también Muy bonitas piezas La verdad Nunca me esperé Encontrar esas piezas Y aquí están Unos bochos Que ya tengo Combis De De Yada Es como Yada Con este Con alguien más ¿No? Oh no No es eso Mira Estas son piezas Que Que estas Permisiones No las he visto Y este Este está bien Padre este Si Creo que si Me lo va a ayudar Vamos a ver Si ya Todo lo de Overwatch Pues ya lo tenemos Ya saben Como ustedes saben Yo soy No sé si han Escuchado Que yo soy un fan De Overwatch Entonces Este es Del videojuego Miren Las Monster Trucks Esta la del Spongebob Se las voy a enseñar Yo no soy mucho De Monster Trucks Pero les voy a enseñar Miren La del Patricio La de los Leonardo De las Tortugas Y hay otro Leonardo Vamos a ver Que hay aquí arriba Este es ¿Quién es? Ah Este es El Don Cangrejo Hay 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 varias Cositas Hay varias Piezas Si Si Miren Esta Yo creo que Esta toda La serie Miren Están 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 los Cuatro Piezos Aquí Falta El Plántum Déjenme Ver Si Está Vamos a ver Si está Mira Aquí está El Este No sé Si tú eres Fan De las Monster Trucks Pero aquí Estoy haciendo El cochinero Como siempre Ya saben Donatello Está El otro Este ¿Cómo se llama Crank? No Ya no hay Más Si De esta serie Lo más Está faltando El Plántum Y Estas Tres Están Casi Todas Para los Que les Gustan Los Monster Trucks Pues Ahí está Lo que Lo que Viene O si Ya lo Tienes En tu Colección Pues Ahí está Miren Para lo Que Viene Miren Aquí Otras El Rino Este es Un Tamaro Pero nos Acabamos De encontrarla Chida Yo creo que Nos vamos bien Servidos Con esa Esa Combi De hecho Esa Combi Que probamos De agarrar Me la Me la Encontré Un amigo Que tengo Porque yo no la había Encontrado colgadita Como debe estar Pero Miren O sea Y quería Y quería Agarrar Otras Pero Pues Ahí está Pues eso Es Básicamente Todo Bamba Ahí está Familia Y pues Estamos Ahí En la Búsqueda Y pues A ver Si nos Decidimos A llevarnos Estas Dos Piezas Si me Las llevo Pues Ya lo Verán Ahí En Los Videos Y pues Ya Ya no más De esta serie Nos faltaría El El Audi Que no está Entonces No está Pero Pues Nos llevamos La chira A ver Si ahorita Vamos a otra Tienda Y si no Nos vemos En otro video